Las cosas en Japón están empeorando abismalmente, las ciudades son destruidas una por una y el gobierno intenta rescatar al mayor número de personas con las pocas herramientas que tienen. En algún rincón del caos, una niña se alimentaba en un pequeño supermercado. En medio de la penumbra, la niña ve una figura que se asoma por la entrada del edificio. Esta cosa intenta llamar su atención. La niña no comprende qué es esta cosa. Ella solo quiere saber dónde se encuentra su madre. A pesar de los repetidos intentos de evitar hablar con esta cosa, la buena voluntad de la niña hace que se acerque a este ser. Al salir del edificio para compartirle de su agua, ella ve que una bestia la estaba esperando para devorarla. En ese momento, Yuta Okotsu cayó del cielo y terminó eliminando a la maldición. Una vez que Yuta confirmó que la niña se encontraba bien y sin heridas, fue con los altos mandos. A diferencia de la actitud amable y tranquila que tenía años atrás, Yuta está lleno de ira después de saber el estado en el que se encuentra Toge. Por eso, está más que decidido en eliminar personalmente a Yuji Itadori. Ante el caos de la situación, los altos mandos han culpado a Satoru como cómplice del incidente de Shibuya. También han mandado la pena capital a Masamichi por haber incitado a Geto y a Goyo a realizar este incidente y han mandado a Yuta para ejecutar a Itadori lo antes posible. Mientras esto sucede, el clan Zenin se encuentra en una situación complicada, pues después del incidente de Shibuya, Naobito Zenin terminó con graves heridas y solo es cuestión de tiempo de que termine muriendo. Es por eso que los hechiceros de rango especial, Naoya Zenin, Ougi Zenin y Jinuchi Zenin, fueron reunidos para ser informados sobre la muerte de Naobito y el destino del clan. Al ser el hijo de Naobito, Naoya sabe que él será el próximo líder del clan y no desaprovecha la oportunidad de estar con sus familiares para molestarlos y hacerlos enojar. La discusión es interrumpida por Furudate, el albazaeda de Naobito, o sea, el que da el testimonio del fallecido, pues. Este hombre da la noticia de la muerte del líder y da comienzo a la lectura del testamento, que dice que el vigésimo séptimo líder del clan Zenin es Naoya. Todas sus pertenencias pasarán a ser suyas, incluidos los objetos malditos. Y estos últimos solo podrán ser usados si Ougi y Jinichi lo aprueban. No obstante, si Satoru muere o pierde su capacidad mental, el juramento que él tenía con Toji terminará, haciendo que Megumi Fushikuro entrara al clan Zenin, haciéndolo líder del clan y heredero de las pertenencias de Naobito. Naoya está lleno de ira y no puede creer que alguien ajeno al clan Zenin tenga un puesto más alto que él. Así que le pregunta a su sirvienta, que creo que es su sirvienta, no encontré más información al buscar ahí en la Wikipedia, sobre el paradero de Megumi. Ella responde que actualmente está yendo tras Yuji Tadori. Al escuchar esto, Naoya le pide que les informe a los altos mandos que él eliminará a Sukuna y ya de paso eliminará a Megumi para que no le robe su puesto de líder. Regresando a Tokio, Yuji se siente culpable por lo que ha pasado y no consigue ver cuáles son las verdaderas intenciones de Sukuna hacia Megumi. Chozo le pide que deje todo atrás y que se enfoque en reducir el número de maldiciones. Y así se preparan para pelear. Mientras son perseguidos, entre las sombras. Nuestro protagonista se acerca a un puente y aplaude para llamar la atención de las maldiciones. Varias de estas cosas aparecen con la intención de devorarlo. Yuji corre frenéticamente entre edificios hasta llegar al interior de un túnel, donde Chozo estaba esperando para usar su sangre perforadora. De este modo, ambos consiguieron acabar con estas cosas. Chozo estaba impresionado al ver que Heitadori se ha vuelto más fuerte, ha pulido su manera de pelear y todo sin haberse recuperado por completo. Chozo felicita a su hermano menor, cosa que a Yuji no le agrada mucho que digamos, ya que siente que esto solo es un juego de Chozo. Pero él ya iba a explicarle por qué le dice hermano menor, hasta que fueron interrumpidos por Naoya, que apareció con la esperanza de encontrarse con Megumi. Tanto Yuji como Chozo están sorprendidos por la velocidad de este tipo y se preguntan qué intenciones tiene con Megumi. Naoya responde que solo quiere una cosa sencilla de Fushiguro, que se muera. Antes de que ambos pudieran realizar cualquier acción, Naoya apareció a su lado. El Zenin golpeó a ambos en un parpadeo y desapareció cuando intentaron devolver el ataque. Chozo se da cuenta que esto es obra de su conjuro, así que Naoya decide complicarle las cosas a nuestros héroes. No obstante, la presencia de un poder descomunal hizo que los tres quedaran paralizados. Los tres están impactados por la presencia de Yuta. Yuta hace una gran entrada y revela que él es quien ejecutará a Yuji. Naoya habla con Yuta y le cuenta que él también vino para eliminar a nuestro protagonista y le propone que trabajen juntos para cumplir su cometido. Yuta acepta y pide que él se encargue de Chozo mientras pelea contra Itadori. Chozo y Yuji veían venir esto, por lo que decidieron dividirse. Así, mientras Chozo pelea, nuestro héroe intenta huir lo más rápido que puede. Sin embargo, no pensaba que Yuta lo perseguiría sin parar. Itadori corre con tanta velocidad. Yuta le pisa los talones hasta el punto de casi herirlo. Por suerte, Yuji toma ventaja de la situación y le lanza un auto que estaba en el lugar. Él pensaba que esto sería suficiente para escapar, pero no. A pesar de su apariencia, Yuta es más fuerte gracias a su poder maldito. Al darse cuenta de la situación en la que está, Yuji está más preocupado que antes y lo único que puede hacer es esquivar y cubrirse de los ataques de su enemigo. Yuji está más aterrado que antes, ya que Yuta desprende un poder maldito enorme, demostración de que en verdad vino a eliminarlo. Nuestro héroe no puede hacer mucho contra la espada de Yuta, ya que tiene miedo de confiarse y terminar muriendo por un simple descuido. Él no tiene de otra que huir y pensar en un plan en el camino. Para su suerte, entró en un carro todoterreno, donde se encontró un cuchillo de supervivencia. Con esta arma, Yuji intenta llenarla con su poder maldito. Sin embargo, sus intentos son en vano, ya que Goyo no le explicó de manera adecuada cómo realizar esta cosa. Por intentar hacer esto, Itadori se distrajo, causando que Yuta lo pateara con bastante fuerza y al querer devolverle el golpe, Okotsu consigue cortarle el torso. Nuestro héroe no se rinde y con su pie atrapa la espada de su contrincante, logrando partirla por la mitad. Yuji tiene esperanza de salir vivo de esta pelea y se prepara para contraatacar, pero en ese momento es atrapado por Rika. Itadori no puede moverse, no sabe qué más hacer. Y ahí, Yuta se acerca para acabar con él de una vez por todas. A la par de esto, Chozo no consigue igualar el poder de Naoya y el encuentro parece terminar a favor del Zenin, pero esto no es el final para Chozo, que hará todo para salvar a su hermano. Los ataques repetidos de Naoya y la gran fuerza de Chozo han hecho que este último pueda seguir los movimientos del Zenin, pero ni con esto evitó que fuera atacado una vez más. Naoya sentía que esta pelea iba a convertirse en algo más complicado, por lo que decidió atacar a Chozo con un arma que tenía oculta, para hacer que la maldición se centrara en detener la hemorragia. A diferencia de lo que Naoya pensaba, Chozo no detuvo el sangrado, sino que utilizó su poder maldito para generar más sangre. Sangre que emergió como un río, listo para embestir al Zenin. Tal cantidad de sangre hizo que Naoya perdiera de vista a Chozo. En un instante, él apareció a un costado logrando acercarse al Zenin, llenando su vestimenta de sangre. La sangre hace que la ropa de Naoya se sienta más pesada, y en un último intento, ambos atacan sin piedad. Pero para desgracia de Naoya, Chozo utiliza su Supernova, una bola de sangre que explota, y lanza balas de sangre por todas direcciones. Esto iba a ser el fin del Zenin, si no fuera porque Yuta apareció para detener a Chozo, y así salvarle la vida. Naoya se encuentra gravemente herido, y Yuta le propone sanar sus heridas, a cambio de notificarle a los altos mandos, que ya ha eliminado a Itadori. Naoya acepta, y todo acabaría aquí, de no ser porque Yuji despierta una vez más, viendo que está siendo acompañado por Yuta. Itadori está desconcertado al ver que Yuta se alegra de verlo. Este le explica que tiempo atrás, Goyo fue a verlo y le pidió que cuidara de sus estudiantes, en especial de él, ya que creía que algo malo estaba a punto de sucederle. Así que para poner a salvo a Yuji, él hizo un pacto con los altos mandos, obligándose a matarlo. Y así cuando lo atacó y sintió que su corazón se detuvo, realizó un conjuro inverso para sanarlo. Y como en teoría sí lo mató, pues se deshizo del pacto con los altos mandos y les hizo creer que sí estaba muerto. Itadori sigue sin comprender por qué él está haciendo esto. Yuta comenta que lo hace por esas personas que él quiere y que se preocupan por él, además de que comprende a la perfección el sufrimiento que padece por tener un poder incontrolable. Su plática es interrumpida por Megumi, que llegó hasta aquí para pedirle que regrese al instituto, aprovechando que la barrera que tiene este está fallando. Itadori no quiere irse porque la culpa lo carcome por dentro. Fushiguro lo interrumpe comentando que no son héroes y lo único que pueden hacer ahora es intentar salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Es por eso que llegó hasta aquí para pedirle su ayuda. Aquel que se hace llamar Kamo Noridoshi, o sea, el Kenyaku, creo, ha organizado una pelea entre todos aquellos a los que les otorgó poder mágico. Este evento lo llamó el viaje a la extinción. Entre todas las personas, Tsumiki también está siendo parte de este evento, por lo que necesita de su poder para ayudarla. Así vemos que este evento tiene ocho reglas. Quienes hayan despertado su poder maldito tienen 19 días para presentarse en cualquier colonia y jurar participar en el viaje a la extinción. Quienes no cumplan la primera regla perderán su poder. Los no participantes que entren a la colonia pasarán a ser participantes y serán obligados a participar en el evento. Aquellos que eliminen a otro participante ganarán puntos. El eliminar a hechiceros les otorgará 5 puntos y al acabar con los no hechiceros será un punto. Pueden añadir una regla al evento tras acumular y usar 100 puntos. El GM debe aceptar esta nueva regla mientras no perjudique demasiado al evento. Si un participante no tiene un cambio en sus puntos durante 19 días, perderá sus poderes automáticamente. Y así comienza este gran evento.